¡Hola, hola, chavalones! ¡Buenos días! ¡Feliz! ¿Qué hoy es? ¿Jueves? Jueves, ya no sé ni en qué ando. No sé ni en qué ando. Voy a bajarle la tele porque acabo de acostar a Lexani. Y este... ¿Cuánto estamos? Estamos a jueves. Hoy no fui a Zumba, hoy mi hermana no dio clases. Dio en la mañana, pero ya cuando vi, cuando chequé, ya era muy tarde. Y pues sí. Así que bueno, dije, hoy me voy a tomar ese descanso y ahorita voy a editar el video de mi canal para esta semana. Y quiero grabar para mi canal, obviamente, para que no hay más videos ahí. ¿Dónde están? ¿Qué estoy haciendo en la cámara? Así que bueno, buenos días. Y saben, ay Dios mío, ahorita le di su mamila a Lexani. Y las mamilas que ella toma son, o sea, unas, no todas, pero unas. ¿Qué onda con esas teladañotas? Y necesitan como una cosita que va adentro antes de ponerle la otra tapadera. Y se me olvidó y se le cayó toda la leche encima. Oh my God. Se vio tan molesta yo. Pero bueno. Tengo que agregar mis plantas. Tengo que agregar mis plantas hoy. Y este... Y pues sí les digo, no tengo planes de salir hoy ni nada. Sino que quiero editar y quiero grabar. Es lo que quiero hacer el día de hoy. El día de hoy es día de trabajo, día de aprovechar el día. Y de rato a ver si me llevó a Lexani a hacer de comer, a caminar. Y este... Y pues sí, eso es lo que va a consistir mi día de hoy. Algo para mí, honestamente. Tal vez para ustedes no, pero para mí sí. Muy progresivo. Este... Y aprovecharlo pues más que nada. Ya estoy editando, pero ya son las once y media. Y voy a comer algo porque desayuné ese rato. Hoy sí pequé chorones. Hoy me comí leche. Un vaso de leche con pan. Oh my God. Quería comer supo. Ya tenía... Lo hago con Serafina los fines de semana, pero nada más son los fines de semana. Y me tengo que esperar pues obviamente hasta el sábado. Y solo porque pues él y yo así desayunamos. Solamente que almuerzamos otra cosa, pero... Esta vez dije, quiero desayunar eso. Y pues sí. Eso voy a comer sandía. Porque ya desayuné. Ay, qué sueño trigo ya. Dios mío. Tengo sueño. Este... Pero no. Ahorita me tiene que salir el foie de sabrá Dios dónde. Este... Y voy a comer un poquito de sandía. Le voy a echar un poquito de tajino. Un poquito de... Valentina. Aunque muchas personas luego me dicen, ¿cómo que le echas chile? Sí, chabalones. Sí, sí, sí. Este... Eso es lo que yo le agrego a mi... A mi fruta. Hasta las moras, aunque no lo crean. Yo todo lo como así. Obviamente no las fresas, ¿verdad? Pero ciertas frutas sí me gustan así. Pero bueno, voy a comer esto ya en mi snack prácticamente porque me he dado cuenta que cuando yo como mis cinco comidas no me da... O sea, mucha hambre en la noche. La bebé estoy indecisa de qué hacer de comer. No sé qué hacer de comer y ya de hoy. Miren, la que nunca le interesaban los... los... este... los cajones. Miren ahora. Anda ahí. Agarrando todo. Yo me estoy arreglando. Ya son las cuatro y media. Serafín ya no estarán llegar. Y vamos ahorita a ir al mall para ver lo de los teléfonos, lo de T-Mobile. Y este... y ahorita vamos a comer. Dios mío, ¿qué me está pasando? Yo no sé. Además de repente cambio las palabras. No sé qué onda. Pero vamos a ir a ver lo de los teléfonos y... sí, tengo que ir a T-Mobile. Así que pues sí, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y... el día de hoy casi no he grabado. Porque me puse a editar. ¿Qué cosa está haciendo, mami? Ajá. Sí. Estoy lavando ahorita. Me puse a editar. Tengo un calorón. Y eso que me... y eso que... ¿cómo se llama? Me acabo de poner el maquillaje. Y eso que casi no traigo nada, eh. Si ven las manchitas que tengo aquí, casi no se ven porque me puse corrector. Pero ya ven que me salieron unos granitos. Ay Dios mío, cómo me chocan. Cuando me salen este tipo de granitos es porque... cuando me duelen es porque me van a dejar mancha. Y... tengo... me salieron dos ahí y uno aquí y uno pum por acá. Pero lo bueno que me puse corrector, les digo, y no se vea. Pero les digo, ahorita estoy terminando de lavar. Voy a... a este... me voy a echar más a secar. Ya me queda la ropa de Lexine. Voy a lavar nada de esto. La ropa al día de hoy. Hija, no, mi amor. Y... ahorita le digo que llegue a Serafín. Vamos a comer. Vamos a comer tacos dorados el día de hoy. Y nos vamos porque necesitamos ir a... a Chimo Wants que se haga más tarde. Espero que si yo les contara... Últimamente he estado sufriendo de mucha calor. Aunque no es haciendo tanta calor. Pero literalmente yo estoy como... sudando. Aunque no esté tan caliente. Y le pregunté a Serafín. Digo, tienes calor. Dice, no, yo estoy bien. Pero les digo, esta tiroides... Oh, my God. No, no, no. Es como que me da una calor. Acá tengo mis brochas, miren. Ni modo, las tengo que tener aquí hasta que haré mi cuarto. Pero les digo, últimamente Lexine me ha estado pasando eso de que me da mucha calor hasta durante el día, en la mañana. Tengo muchísima calor. Me pongo toda roja mi cara. Y... Son los mentados hot flashes que te dan. Pero a mí me dan prácticamente todo el día. Últimamente. Es como que... que incómodo. Que incómodo. Y... Bueno, trato de traer short. Trato de traer pelo levantado. No quiero que esté para nada mi pelo en mi cara ni nada. Porque me pone de mal. Así que... Está muy... Siento mucho calor. Pero bueno, ahora sí. Vamos a... Tratar esta ropa y... Echarla que sigue. Mirenla, mirenla, mirenla. Lo bueno es que no está sacando nada. O sea, ahí está en el cajón, pues. Este... Ahorita me da bastante... Me da bastante risa con Lexine porque... Han de cuenta que... Estoy yo... Ah... Barriendo. Les digo que últimamente... Ella... No sé. Está muy chiquita. Pero quiere ayudar en todo. Entonces han de cuenta que llega a Serafín. Lo recibe. Lo que trae en las manos. Y... Me ve que ando barriendo. Y hasta apenas suele agarrar la onda. Porque ve que ando barriendo. Y ella quiere... Agarra el recogedor. Y me anda siguiendo y... Y me lo da. Me lo da. Y quiere que le dé las cosas. Pero... Han de cuenta que me lo da para como... Para que recoja la basura. Porque ella pues ve pues... Ya que recojo la basura y así. Ella pues quiere ayudarme. Lexine. No. Déjalo ahí y cierra ese cajón. Cierralo. Cierra el cajón. Lexine. No. Me estés haciendo así este cajón porque tu papi me lo arregló. Dame permiso. Gracias. Ahí juega. No abras el de arriba. Nada más vio algo ayer. No sé. Que le llamó la atención. Y de ahí no se ha quitado. Les digo que tengo que dar tanto calor. Que yo no... Nunca meto mi agua al refri. Pero ahorita creo que mucho calor. Meto mi agua al refri. Guarda. Abajo. Abajo. Ese no hija. Y da otro. Ese no hija. Y una más. ¿Ya aprendió? Se necesita más que una mente perdida. No mami se no. Mis panclas porque voy a regar mis plantas. Ay. El queso debe ando de lavar. Iba a lavar la ropa de Lexine ya una vez. Pero ya andalo cansada. Y lo voy a hacer mejor mañana. Ahorita voy a regarlas. Les digo. Y miren cuánta basura ha caído acá. Dios mío. Y todas sus flores ya se le cayeron. Mi hermano dijo que le podara las rosas. Y ahorita lo voy a hacer. Las que ya se le caen mejor que las rosara. Que las podara. Le voy a regar mis plantas. Les digo porque ya necesitan agüita. Tengo que enseñarles cómo va. A ver. Me dijeron varios de ustedes que no... No necesitan más. Yo pensé que no había perdido mucho. Espérenme. Miren. ¿Qué, mi amor? Miren mi bell pepper. Que tan grande ya está. ¡Yay! Miren, chilea está bien grande. Todavía le falta. Y ya puedo cortar unos cuantos chiles. Miren. Miren, está acá atrás. Sí, mi amor. Y miren, ya está empezando a salir jitomates. ¡Yay! Ay, Dios mío. Ya no me cae. Miren qué tan grande está ahí estos jitomates. A mí, estas plantas. Otra vez los voy a tener que acomodar. Igual aquel porque si no se van a juntar bien feo. Bueno, les digo que me dijeron... Me dijeron varios de ustedes que no... Que no le riegue el agua así. Que se lo ponga así la manguera. Se voy a hacer así, ¿ok? Porque me dijeron... Vamos a traer... Vamos a echarle más... Abrirle más. También una de ustedes me dijo que por qué no plantaba epazote y así. Pero es que ¿dónde consigo epazote? O sea, la semilla de epazote. Compro epazote toda la tienda, pero ¿dónde consigo la semilla de epazote? Y luego aquí con el clima. Mi mamá tenía. Tuvo mi mamá. Y sí le dio, pero... Le voy a preguntar, a ver. Vamos a echarle... Agüita. ¿Qué, mi amor? Qué bien emocionada. ¿Qué, mami? Mira, estoy regando las plantas, corazón. ¿Qué, mami? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué? Ajá. Vamos a usar el que aquí crece el paso, pero la cosa es que hay muchas piedras. A ver, señor Bell Pepper. Usted necesita mucha agua también. No puedo creer cómo está creciendo tan rápido mis plantas. Qué emoción. Hubiera plantado pepino también. Mírenla, pues. Mírenla. Mírenla. Mírenla ya que le hizo mi Rosalía. Mírenla. Mírenla. Mírenla descalza. Yo no puedo ni hacer eso. Dios mío. Dile hola. La está saludando a la vecina. Mira. La está saludando. Mira, mira. Dile hola. Dile hola, mi amor. Chamaca. Ay, padre mío. Mírenla. Anda descalza. Dios mío. Dile hola. Hola, dile. Papá ya se va a bañar. Ya está arribando el agua para mi mochita bebé. ¿Sí, mami? ¿Sí? Ay. Ay. ¿Qué pasa, papá? Déjame, te lo traigo. ¿Estás haciendo el agua para mi mochita bebé? Sí. Sí, mami. Me da miedo las burbujas, Alexa. No, hija. No llores, mira. Mira. No, mamá. No llores. Mamá. Son burbujas. Mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. 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 Sí. Guau. Mira. Guau. Una burbuja. Yeah. No, mamá. No, hija, no, no. Si no te gusta, no, mamá. No lo agarres, ya déjala así. Ya, nada más echarle la huella. Ya. Ya. Ya, vayala. Ya, mira. Primera vez que las mira. Ya está. ¿Estás bien, mi vida? Ya pasó, mamá. Ya pasó. ¿Estás bien? Es agua nomás, mira. Es agua. ¿Sí ves? Guau. Es agua, mamá. Es agua. Mira, Pacho. Pacho, Pacho. Pacho, Pacho, Pacho. Manito, a ver, manito. Metí yo ahora a la Serafina allá afuera. Que mi amor. Y esas yo las iba a cortar ahorita. Sí, es que agarramos y bañamos a Serafina y a la niña y ya la acostamos. Este, y Serafina me toca a mí porque él estaba cuidándote a la niña mientras yo terminaba de pagar las plantas. Serafina anda acá afuera. Yo no sé qué onda. Según la semana pasada, el viernes pasado, tenían que haber venido. Oh my God, there's a big a spider. There's a big a spider ahí. Se lo saben que se va a hacer también esto. Este, si les digo, ya ven que agarré lo de, agregué lo de la basura, lo, lo, ¿cómo se llama? Eh, lo de la, el, la hierba y todo eso, ¿verdad? Me dijo hace una noche con el que hablé que iba a ser cada semana y no vieron la semana que viene, a mí, la semana pasada. Y yo dije que iba a hablar esa semana y se me pasó, se me pasó, se me pasó y algo luego saben que algo me faltaba por hacer y se me, simplemente se me pasó. Así que si no viene mañana, todo me voy a hablar, este, porque necesito que me digan si es cada dos semanas o cada semana, porque, pues, si me dijeron que es cada semana, porque ¿por qué me va a mentir mucho ahora? Y, pues, otra, no, yo no veo que, pues, nadie aquí tenga de sus botes como nosotros. Eh, al parecer, en este, pues, aquí en este lado, pero, pues, no sé, todos modos. Así que, pues, sí le dudo. Pero, miren, ya regué mis plantas. Ay, qué rico. A mí me va a regalar, me va a regalar como un sofá y le vamos a poner este, es como un sofá cama, pero, o sea, le quito el lado, que es la litera y así, el futón, y le voy a poner, me le dije a mimi que si, como ella tiene máquina para coser y mimi sabe coser, yo no sé coser, yo no sé nada. Eso a mí, yo, coser me pone, me destreza. Así que, este, le dije que si yo compraba la, le compraba yo la, este, como sea, la tela y todo el material para que me hiciera, para ponerlo y ponerlo aquí enfrente. Eso a sentarnos aquí con Serafina en las tardes o en las mañanas antes que la esencia despierte y tomarnos un cafecito. Ay, qué rico, en serio. Este, o sea, va a estar bien padre. La vez le tuve que volver a acomodar esos palitos que ven ahí, porque ya estaban demasiado para acá, las plantas, y, este, y ya están saliéndole, ay, mira, ahí anda un gato. Ahí está un gato. Ay, ese, ese gato a la vecina le da de comer. Creo se llama Kirino, creo que Kirino me dejó decir. Este, y Lexani siempre lo quiere agarrar, pero no se deja agarrar. Pero, sí les digo, o sea, ya están ahí ya mis plantitas. Gracias a Dios, este año sí vamos a poder cosechar y la verdad que eso me pone muy, muy, muy feliz. Aquí, como pueden ver, aquí le da mucho, mucho, mucho sol. Y pues ya ven casi lo que quieren las plantas. Es lo que necesitan para poner la luz. Ay, está caliente. Ven, prendí la veladora. ¿Por qué? Ven, si ven. La prendí porque olía mucho aceite. ¿De qué hice los tacos dorados? Y ya le hice a Serafina aquí los suyos. Ahí están. Para que mañana se los lleve. Voy a pagar esa veladora porque después de un rato huele mucho. Luego no me gusta cómo huele. Como que enfada el olor. Ya está, sobra. Creo que huela, pero me enfada el olor. Esa es mi Lexani. La vesucobija. Este, con nuestra ropa. Se está secando, pero la que va abajo ya se secó. Ya se la puse. Que le sople. Que le sople. Y yo la tapo. Porque siento que si dejo que se escape ese humo. Uy, huele horrible. No sé, a mí no me gusta. No sé ustedes, pero a mí no me gusta. Yo cada vez que lo apago, yo la tapo porque siento que se huele muy feo. No sé por qué. Y bueno, voy a ponerme a doblar toda la ropa porque miren. Me está esperando esas dos ahí. Ellas son puras toallas y la de abajo es ropa de color. Me está esperando eso y ahorita la ropa oscura. Se me mete la loquera y van a ver que voy a poner a lavar la ropa de Lexani también. Porque mañana creo que va a llover. Sí, tío. Yo dije que dónde será. Sí tiene pantalones para mañana, pero de todos modos va a limpiar ahí a mi gordito. No sé si lo pueden ver. Voy a doblar esa ropa. Le digo que me está esperando. Mientras voy a ver las Little Women of Atlanta. Porque no las terminé de ver ayer. Ay, cielos. Siempre hay algo que hacer en esta vida. Siempre hay algo que hacer. Bueno, voy a sentarme un ratito. Después de todo el día. Bueno, no, en serio me senté porque estaba editando. Pero pues no es lo mismo sentarte y descansar a estar trabajando o estar haciendo algo. Es que nada, la espalda. La espalda, la espalda. No me duele tanto, pero ¿se acuerdan que antes yo les decía que después de que tuve a Lexani me dolía mucho la espalda? Pero ya, o sea, me he dado cuenta que es, me da cuando estoy muy cansada. Y entonces es amarilla. Y una blanca. Es que le puse una allá, una de las blancas. Y por eso está así. Así que bueno, vamos a doblar esto. Digo, vuelvo a ver la tele. Chabalones, ya voy a acabar el vlog. Y vi que me preguntó una de ustedes. Este, a ver, déjame. No me acuerdo de los nombres, pero es una pregunta que tengo en la mente. O sea, estoy pensando que la traigo. La verdad es que mejor la busco. Debería la busco porque no quiero estar ahí menciando. Ok, ahora sí. Este, antes que nada. Espérame, déjeme checo la cámara que no esté sucia. Miren, vi que varios de ustedes me estaban diciendo que se mira como borroso. Una mancha blanca en la cámara. Sí, lo sé. Y es porque de las veces que le aprecié a Lexany la cámara. Este, y también porque a pesar de que la cámara luego está apagada. Lexany está ahí con su dedito abriéndole el lente. Y por eso últimamente, si han visto, casi ya no dejó caer la cámara. Porque la otra cámara también ya anda igual. Chafiándola, tanito. Ir a llevarla otra vez a Best Buy para que me la arreglen. Y, este, y esa también ya anda en las últimas se dio. Si la vieran, anda bien fregada ya esta cámara. Así que por eso se mira así. Y también me preguntó una de ustedes. Oh, y vi que también para ustedes se dieron cuenta cuando Lexany se iba jalando las pelos. Cuando yo iba hablando, cuando iba cambiando la zumba. Ay, Lexany. Lo bueno que no le hice una coleta ni nada. Ok, dice Tania Cervantes que está embarazada y que está subiendo mucho de peso. Que no puede dejar de comer. Solo quiere saber si tú cuando estabas embarazada te cuidabas para no subir mucho de peso. Yo, fíjate que sí, me traté de cuidar lo más que pude. Más que nada porque yo no quería volver otra vez a pesar lo que yo antes pesaba. Y, honestamente, pues a mí me ha costado muchísimo trabajo bajar de peso. Se dan de cuenta que eso siempre lo tuve en mi mente. De que sabía cuáles iban a ser las consecuencias si no me cuidaba. Y, pues, más que nada, pensaba yo mucho en la salud de Lexany. Pero, pues, sí te digo. Así que trata de cuidarte lo más que puedas porque ahorita es así. Y lo feo de todo es de que después del embarazo es como que tienes que aprender a controlar eso, ¿ves? Así que, pues, bueno, saludos para ti, Chalona. Y espero que te vaya muy bien en tu embarazo. Y que puedas controlarte porque yo sé que es difícil. Mom Dayana Flores pregunta que ¿cuándo te empieza a pagar YouTube? YouTube, a mí cuando me empecé a pagar que tenía como un año. Creo. Un año. Y haciendo videos. Este, pero tienes que ponerle mucho empeño. Mucho empeño. Muchas personas piensan que por los likes tienes multas, o sea, te pagan. Que por los suscriptores no. Es por las vistas. Pero, o sea, tienes que ponerle mucho, mucho empeño. Pero eso es lo que el tiempo que a mí me tomó. Ok. Este. Que ¿de dónde es mi estufa? La estufa ya estaba aquí. Pero es una Kenmore. Es una Kenmore que yo no me gustaba tanto. Al principio la detestaba porque me quemaba todo. Pero ya me acostumbré a ella. Así que, pues sí. Ya me voy a despedir por hoy. Y, pues sí, chavones. Así que, bueno. Que pasen buenas noches. Que ahorita me los bendiga. Y que sueñen con los angelitos. Y primeramente, nos vemos mañana. Muchas gracias, como siempre, por estar acá conmigo. Y con nosotros. Y, pues bueno. Hasta mañana. ¿Qué ver? ¿Va a vender pan? Pan, pan. Pan. Queremos pan. Pan, pan. ¿Quién? Yo también. Ya no. Yo también. Ya son las 10.35. Y arreglé toda la ropa. Y, pues sí. Así que, bueno. Ahora sí. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, bebé. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Ya se me quitó, pero me sentí como que anduve dos días yo con el ojo hinchado. Yo no sé qué me hubiera pasado. De repente. De repente, de repente me has sentido como que este me quiere hacer lo mismo. Me quiere dar convención por la parte de adentro. ¿Sí? A veces. ¿No te atras alergias? Quién sabe lo que estaba pensando. Y estaba tratando de acordarme. ¿Qué agarré? O como, ¿por qué me daría alergia? A ver. No, es que tal vez. Es que también el polvo. Del polvo. Si estás tocando las cosas y no te has lavado las manos, no te puedes estar tocando los ojos. Los ojos son muy sensibles. Me lavé las manos cuando me salí. Algo te tuvo que haber picado. No sé. Me dijo una que tal vez porque estás cansado. O que tienes un ojo cansado o algo así. Pero no, te tuvo que haber picado lo que duraste así dos días. Hinchado. Vamos a buscar Pokémon. Me dieron ganas de ir a ver el de la historia. Oh, sí. ¿Qué es el inicio? Mira, porque tiene un cancho de máscara. Oh, sí. No, es que ahí tiene. No, mi amor. No sabía. You should be. Pero, ok. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana. Bye.